¿Quién soy? A veces ni yo mismo me encuentro Soy hijo de la buena fortuna y del engaño Soy experto escultor Porque es tan perro el amor Perro amor Soy adicto a las apuestas y me cuesta perder Soy amante de la vida y de cada placer Y soy así porque yo pienso Que es tan perro el amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente ahora Y ya no me preocupa la tierra ¿O qué dirá? Ahora que te tengo Es que te tengo que decir Es tan perro el amor Ahora que llegaste para abrirme los ojos Todo es diferente Ahora Ya no me preocupa el quién ¿O qué dirá? Ahora que te tengo Es que te tengo que decir Que no es tan perro el amor Al amor ¡Aaah! Gracias por ver el video.